No hay alguna norma Alguna norma para un Nortera Listo, 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 estamos full Estamos full He matado a alguien, lo siento El IAMPADEN BROOSH líder de escuadra ¿Pero hacer un Ortega Lara? No, ¿Era Ortega Lara no? ¿O era el que atropelló a uno? Ese no era Ortega Lara No, Ortega Lara Está sin parado En Wikipedia, tío A ver, al viejo ese me lo fusilan A ver Por lo visto está prohibido fumar en este box Que no sé por qué Pero no fuméis Chicos, preparad las MGs que nos vamos directos al punto Quien se quede quedar aquí, que se quede El que enseña el arma para no usarla Es un Carguela Asalta a uno A fusilarlo Cobardes Aparcado 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 Pero bueno, como me salgo de aquí Aparcado 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 Que vienen Que vienen Claro, es que este punto está siempre para los alemanes Grande ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Digo que no es por ellos Más 5 ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde están? No los veo Bácamelos Coño Dale, plomo Dale, plomo Cuidado al colombiano Tumbo, vamos para allá ¿Por qué bajáis así ahora? ¿Quién coge el punto trinero? Aparcado Aparcado Me chinguean Me balearon Tumbo Me balean Cúbreme Que me voy a aventar la mano Que bonito La he cagado Para aquí Tumbo Tumbo ¿Eh? Siempre he notado lanzacohetes porque soy imbécil Está a la derecha, detrás, detrás hay uno No los veo No los veo, Tumbo A ver, voy a intentar... Mira, ahí hay gente Ahí hay gente Por todos lados Ahí hay gente, ahí hay gente Hostia, aquí hay uno Tío, delante, delante Hay uno No jodas Como la niña de la peli esa japonesa que sale de la tele No lo he visto, tío ¿Pero a la izquierda o a la derecha? No, no Delante, tío Pero delante Con esto te da No te agreses Ya, por el... Por el buraco de... Del... Del bumper A ver si me lo vas a decir cuando yo me haya muerto ¿Pero a qué distancia? A dos metros Vale Me voy Esa japonesa que sale de la tele con... Muchas gracias ¡Jol! ¡Ven un puto Gary! Voy a tener que tirar supply de comandante Porque se ve que imposible que alguien se ponga a dar support ¡Oh! ¡Hoy tombo! ¿Tienes? Es que... Voy a marcar tanque Si guay era un hijo, no te lleves el camión y lo dejas tirar a mitad de la nada El primer camión que pasa de contra delante del puto Vale, te van por allí, ¿eh? ¿Hacho? Sí ¿Vamos? Te van por el pin Pin, vale Sí, sí, los veo Yo voy con Acho Me sabe más dejarlo solo No sé si me están criticando por no haber puesto a Gary Pero para una vez que lo pongo a Gary ¿Qué hago yo? Están por aquí, ¿eh? Es mi pin Ponme marca ahí ¡Oh! ¡Este, otra, otra, otra! ¡Al punto, otra! Laura, ¿qué ha pasado ahí? Nada ¿Hala no lo cuentas? Pero ¿cómo eres así? Entonces de mi persona me confieso las cosas Vamos, que se la pelamos, ¿sí? Sí, sí, básicamente yo también O sea, no sé Yo ya me he perdido totalmente ¿Bombardeo? No sé Sí, bombardeo Por la izquierda, chicos, hay que moverse a la izquierda, ¿eh? Estoy aquí bailando. Hombre, intento de bajar. Me jodió el cañón. La madre que me parió. ¿Me han visto el cañón? Si no le he usado contra ellos. Coño, ¿por qué sé? Te lo has cargado, te lo has cargado. Sí, me lo he cargado. Hostia, la granada. Suben por la izquierda, Abael. Suben por la izquierda. Vamos, 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 vamos. Ahora me lo pones. Oh, delante mía, delante mía. Tira una granada delante mía. En Garry abajo, al sur. Me han puesto los suministros. ¿No suministro la munición? No, me mataron. Ahora voy. ¿Qué hace? Este tío que parece calzado. ¿Qué te la pongo ahí a tu lado? Coño, si el Ryan ha montado un cañón. Te ayuda el Ryan. ¿Había el punto siguiente o hemos perdido el nuestro? No, hemos tomado ese. ¿Hemos tomado? Hay que bajar hasta ahí, por favor. Mira, mira, Duque ahí. Sí, de... Ja, 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 ja. Sí, para nada. Que no tenía al lado. No le había atinado. Vamos, hay que bajar, hay que bajar. Dejad de matar dos aquí. Bajad, coño. Vamos para abajo. ¡Por la merken! ¿En serio? Estoy abajo. Claro, no me hayan disparado. Cuidado, Rubén, granada. Ya, pues a Ryan se lo acaban de follar. Te lo he dicho, granada. Bajo ya, eh. Enfrente tuya. Entonces yo le pregunte a Laura. ¿Tienes humor, Laura? Yo no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Demante, amigo! ¡Mata, vamos, mata! Es que si no es una ametralladora no se da. No. Yares, Armando es un tío. Pues me he visto... ¡Pollaria! Yo creo que sí. No. Se lo pregunto a Doug. ¡Echo, uno al otro lado! ¡Echo, uno al otro lado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, hemos matado! ¡Ah, ya, Doug! Nos viene muchísima gente por la zona esa de allí, ¿eh? Un poco cagado. Cuidado. Así que, chicos, cuidado que me meto un bombardeo. Vale, ya se pide a todos por eso. ¡En los troncos, en los troncos! ¡Luchad por mi pecado! ¡Chicos, claro, porque patrullas venían a defender! ¡Con la Merkel! Algunas patrullas van a defender. ¿Por qué sale con la Merkel? ¡Dejala descansar! ¡Chicos, había una MG ahí! ¡Hay una MG ahí! ¡La patrulla Howl! ¡Tío, tío! ¿En serio? Voy a poner que sí lo quiero castigar. Sí, sí, me voy a castigar, tío. Estás tirando desde detrás de Lopi. Nos acaba de tirar un bombardeo en toda la cara. Nos ha matado a toda la cara. Sin avisar, en toda la cara. Y ha matado a toda una squad que estaba atacando. No es muy buena idea lo que ha hecho. ¿Por qué nivel tiene este hombre? No sé, pero yo ya le había dicho. Yo le he puesto que sí igual. Está cambiado, está cambiado. ¿Puedes meter ahí un... ¡Ponera! Le dice... Le dice... ¡El Ryan ese, tío! Le dice... Le dice... Le dice... ¡Ah, no! Que tú no puedes poner Gary a un Recon. Le he dicho... ¡Sí, que puede! ¡Ah, sí, sí que puede! O sea, imagínate el nivel de comando. ¡Oh, oh! Nos acaban de reventar el Gary. ¡Eh, Lopi, Lopi! ¡Uh! ¡No sé! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? No lo sé. Por donde está el Ryan ese. ¿Dónde está? Por aquí me he cargado un abuque. Cuidado. ¿Dónde? A la derecha. Pero de... Cuidado que hay una ventra llamando su... Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo un miedo! ¡Un miedo! No sé si la última bala va a llegar. Si aguantáis un poco, pongo OPI aquí. Sí, sí. Yo estoy enfriado. ¡Oh, oh! Me está spameando un MG. He echado un humillo. ¡Eh! Claro, seguro que no saben quién estoy aquí. ¡Sí, señor! ¡Oh, me caí en un OPI! ¡Me caí en un OPI con él! ¡La es! ¡Fuera, tío! Mori. ¡Chíguete! ¡Ping!